Este es un programa que se llama Arte y Perros y es un programa que atiende a tres principios. En primero, a los perros como una población natural de las inmediaciones del museo. Aquí pueden ver a muchos perros que vienen alrededor del museo y que son perros que con sus dueños quizás no necesariamente entran al museo. Entonces, estamos primero que nada abriendo una puerta para que la gente que viene con sus perros al parque accese al museo. En segundo lugar, al perro como un motivo persistente de la historia del arte que se tiene registros de representaciones caninas, desde pinturas rupestres hasta los artistas contemporáneos que siguen trabajando con los perros como un motivo presente. Y en tercer lugar, la importancia que tienen los perros en la obra de Rufino Tamayo, el fundador de nuestro museo, quien alrededor de los 40 hizo una serie de perros muy importante que reflejaba para él los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y justo a partir de esas tres directivas es que estamos haciendo este evento que incluye una exposición cápsula. Le llamamos cápsula porque es un muro que está aquí en el museo en donde vamos a ir cada vez más sumando obras. Por ejemplo, hoy empezamos con un grupo de obras, pero cada semana, cada domingo va a ir cambiando. Vamos a sumar obras, de modo que si tú vienes un domingo y vienes al domingo siguiente, vas a ver obras nuevas. Y además vamos a tener una serie de pláticas con artistas, conferencias, entrevistas, que van a estar en nuestra plataforma online en museotamayo.org, de modo que vamos a atacar distintas facetas de la vida de los perros y los humanos, desde las partes emocionales, legales, políticas, etc. Entonces es un proyecto muy completo que yo creo que revisa la relación simbiótica del perro y el hombre desde la perspectiva del arte. Llega la persona, te toman la temperatura, te dan un poco de gel. Obviamente si tu temperatura no está, está dentro de los márgenes aceptables, puedes entrar. Tu perrito puede entrar, que es una, esto es algo único también, porque estamos pensando que este espacio que hemos delimitado aquí, dentro de esta área abierta del museo, sea también para que los perritos puedan entrar al museo. Parece una gran iniciativa, una forma de articular arte, diversión, contacto de los perros con el museo y con los niños, que si bien no pueden salir en esto, para ellos también es una forma de encontrarse de otra manera con el arte. Es un perro a la vez y es o una persona o una pareja o una familia a la vez, no más de cuatro personas y no más de diez minutos. Esta, a mí es la que más le gustó. Y a él yo creo que la que más le gustó es la del perro con la lengua secada. Eso me dijo. Hemos hecho alianza con, por ejemplo, Puppies and Cream, que son helados para perros. Vamos a tener hot dogs en el pabellón Broid, en fin, estamos haciendo toda una alianza para activar esta parte del parque. Mira, tenemos algarrobo con amaranto, que es el único que tiene sabor chocolate. Mantequilla de cacahuate, manzana con arándanos, zanahoria, vainilla, coco, guanábana con vitamina C, frutos rojos y el de Halloween, que es de mango. ¿Es ese? ¿El de mango? La mayo nos invita a hacer como un encuentro para usar como su espacio abierto mientras hacen su exposición sobre perros. Y bueno, entonces nosotros nos juntamos entre tres, Futura, Colectivo Amasijo y Panadería Pank. El cine hoy con su persona, con su perrito, se mete al primer cajón acordonado del museo, Vela Expo, y viene acá en donde yo en una hoja de totomostle para evitar plásticos y envases y el pan. Agarramos, ponemos la salchicha de cerdo pelón. Le la paso a mi equipera para que ella le ponga el curry de milpa. Esto nada más lleva las verduritas y cilantro criollo, que no, 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 no vean. Y eso es lo que estamos ofreciendo. Y para los vegetarianos, pues trajemos una berenjena, una berenjena criolla, en donde pues lo hace a la vez de salchicha, ¿no? Lo terminamos también al fuego y le ponemos aceite de oliva y el mismo curry de milpa. De beber tenemos kombuchas, hicimos agua de jamaica para, sin costo, para la gente que traiga termos, y vendemos kombucha, que es un fermento de azúcar con tenegro, envasado de agua mineral, que viene de otro proyecto en la sierra de Guamán. La exposición está disponible solo los domingos, es gratuita, y sí, van a estar disponibles los cuatro domingos de octubre y los primeros dos domingos de noviembre. ¡Gracias!